Hoy es miércoles de Pedalea y ya está con nosotros Katia. Vamos Katia, adelante. Gracias Yami, ¿cómo están todos? Feliz miércoles. Por aquí continuamos con más de Pedalea 365 en una semana adicional. Y quiero iniciar contándoles que Panamá cuenta a la fecha con dos atletas rumbo a Tokio 2021. El seguista chorrerano Christopher Jurado y el corredor chiricano Jorge Castelblanco. Conversamos con Jurado de cara a su preparación para estos próximos Juegos Olímpicos. Lo que tuvo es llegar en óptimas condiciones, son a las Olimpiadas. Así que bueno, hasta el momento la preparación va bien. Las sensaciones han sido buenas durante estos días, ¿no? Y igual durante la carrera nos hemos encontrado día a día mejor. Así que bueno, esperamos que hoy se nos dé el día y igual mañana hacer una buena carrera. Están participando de competencias a lo largo del país precisamente para prepararse y también a nivel internacional y estar listo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El mejor de los éxitos para él. Y les comparto que Chiriquiarreda es la nueva manera de salir a tus rodadas de forma segura con asistencia mecánica e hidratación en la carretera. Una modalidad de acompañamiento implementada hace años en otros países. Lisandro Cocherán nos cuenta más. Tenemos una moto que lleva tubos, que lleva repuestos, que lleva hidratación, que lleva artículos para primeros auxilios. La idea es que los que practicamos el ciclismo podamos organizar nuestro grupo, salir relajados, salir confiados en que todo lo que vamos a necesitar lo vamos a tener con Chiriquiá Ruedas para todo tipo de ciclistas. Y más de ciclismo en el interior del país les comparto que un total de 291 ciclistas amantes del mountain bike participaron del reto Lapicú organizado en Penonomé por MTV Penonomé. Un recorrido de 60 kilómetros de trillo, cuya partida fue desde el Encanto, subiendo por los plorados de Nansal, pasaron por Chumical para luego subir al Nombre de Dios y Membrillo, bajar hacia el Pajonal, Churukita Chiquita y retornar al punto de salida, regresando por Nansal y Aguas Blancas. Definitivamente hay mucho que ver y mucho que hacer de ciclismo en el interior del país. Una ruta muy divertida para quienes disfrutan del ciclismo de montaña y de todos los senderos que ofrece la naturaleza. Y hacemos un llamado a los conductores a respetar el ciclocarril habilitado para los ciclistas de lunes a viernes en la cinta costera 1. Ciclistas afectados durante sus entrenamientos matutinos nos hicieron llegar este video donde claramente se observa el carril con los conos invadido por los autos antes de las 8 de la mañana que es la hora límite para su uso. Y para finalizar en el ciclismo internacional, el danés Kasper Asgreen derrotó en el sprint final a Mathieu van der Poel, quien era uno de los favoritos y defensor del título para ganar el Tour de Flandes. Otra mítica carrera de un día que se disputa en Bélgica. Los dos fueron los más fuertes del monumento y se batieron a duelo para cruzar la línea de meta. El neerlandés protagonizó el primer ataque sin poder romper la carrera. Luego lo intentaría el danés del de CUNY-Quipstec, logrando con éxito la fuga, pero no lo haría solo. Sino con Van der Poel y Gut Van Aar, quien no aguantó las embestidas a pocos kilómetros de meta, dándose la batalla entre el actual campeón y el nuevo rey de Flandes. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de Pedalea 365 en otro miércoles más, aquí en el noticiero de Next TV. Así que los dejo con el más de noticias y los espero el próximo miércoles. Y por supuesto los invito a seguirnos también en las redes sociales. Seguimos con ustedes. Gracias Katia por toda la información del mundo del ciclismo.